Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La reforma laboral aprobada por el Gobierno no ha dejado indiferente a nadie, una revolución laboral que marcará un antes y un después en el mercado de trabajo. El despido es más barato y los seres saldrán adelante sin autorización. El punto más polémico es el que permite a la empresa que sufra una caída de ingresos durante tres trimestres aplicar despidos con una indemnización de tan solo 20 días por año trabajado. La patronal y los autónomos creen que esta reforma animará a los empresarios a contratar, mientras que los sindicatos creen todo lo contrario. Es decir, que muchas empresas utilizarán la reforma para despedir a sus trabajadores. Dudan de que sea constitucional. Ya han anunciado las primeras movilizaciones para este domingo y la huelga general que auguró el propio Mariano Rajoy sigue sin fecha porque la situación de España es crítica y algo hay que hacer. El Real Decreto tendrá que pasar por el Congreso y ese será el momento de modificar algunos puntos vía enmienda. Del despido, de la flexibilidad y en definitiva del nuevo marco laboral vamos a hablar hoy aquí en Espacio Abierto. Para ello nos acompañan hoy Carlos Fernández Carriedo, que es el portavoz del PP en las Cortes. Buenas noches. Buenas noches a usted y a todas las personas que nos venden de sus casas. No sé si se puede decirlo de brotes verdes alguna vez porque parece que es una palabra maldita, pero usted representa al Partido Popular de Castilla y León, pero ¿se puede uno hacer un cálculo de cuándo vamos a poder ver ese cambio de tendencia en la situación de desempleos que hay en España, gracias sobre todo a esta reforma? Pues lo primero que tenemos que ser es absolutamente rigurosos. No podemos engañar a los ciudadanos y hablar de brotes verdes sería un engaño. Hoy España está en una situación muy complicada, con la tasa más alta de paro de toda la Unión Europea, 5.300.000 parados, en una recesión económica, con un déficit público absolutamente desbocado y por tanto lo primero que tenemos que hacer es corregir los desequilibrios estructurales, poner España en situación de trabajar y esto lo que nos va a hacer es acelerar la salida de la crisis económica, pero todavía nos queda un camino largo para que empecemos a poder decir que vemos el final del túnel. También nos acompaña Jesús Terciado, que es el presidente de CEPIME y de CECALE. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecemos su presencia porque le vemos con la ministra, le vemos reunido con los grupos parlamentarios. Hay mucho en juego, pero de todos los interlocutores que estamos viendo parece que los únicos y más contentos son ustedes. ¿De verdad creen que se va a frenar la destrucción de empleo con esta reforma que acaban de aprobar? Bueno, no se trata de estar contento o no estar contento, se trata de saber si las reformas que se están aplicando, las reformas estructurales que se están aplicando por el nuevo gobierno van a ser útiles o no. Lo que creo que se ha demostrado clarísimamente es que la estructura de nuestro marco laboral, el que hemos tenido hasta la semana pasada, era absolutamente ineficiente y que ha descansado en el desempleo, en el despido, la flexibilidad laboral dentro de las empresas en momentos de dificultades. Yo creo que cambia radicalmente ese marco, esas reglas de juego que hasta ahora teníamos y a partir de ahora, antes que despedir, va a haber un montón de oportunidades que puede tener la empresa y me refiero a la empresa, a los trabajadores de la misma, al empresario y a los medios materiales que hay dentro de la misma, van a tener la oportunidad de una reestructuración a través de descuelgues salariales, a través de la modificación de las condiciones sustanciales de los puestos de trabajo, en negociación entre el empresario y los propios trabajadores para poder hacer viable la empresa cuando pasa por dificultades y que la primera medida no sea el despido, sino que haya herramientas intermedias. Yo creo que ese es el gran valor de la reforma laboral. Desde luego también hay herramientas para garantizar un crecimiento del empleo en el momento en el que la crisis económica empecemos a salir de ella, como el nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, bonificaciones, etcétera, pero incidiría en la primera parte de mi intervención. Luego iremos punto por punto. En el otro lado opuesto, sin duda, están los sindicatos. Uno de ellos se encuentra con nosotros, Agustín Prieto, que es el secretario general de UGT en Castilla y León. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Tengo aquí ya, no sé si les ha dado tiempo, pero no a la reforma, injusta, ineficaz, inútil, todo lo contrario de lo que acabamos de escuchar a Jesús Terciado. Y entre otras de las cosas que le hemos escuchado a usted es que poco menos que la nueva reforma es si me amo. Sí, yo lo resumo de esa manera. Si me amo y si no, a la calle. Porque dan tantas facilidades para el despido y desde luego nos sitúa en una desregularización tal que hay que retroceder muchos, muchos años para estar en una situación análoga a la que se va a producir con esta reforma. El retroceso lo fijamos nosotros en más de 30 años de retroceso laboral de los trabajadores. Porque es una falacia cuando se habla de que ahora se generaliza el despido de 33 días o cuando se dice de que el de 45 se va a respetar. No nos vamos a engañar. Los empresarios son empresarios como debe ser y están a ganar el dinero y a crear empleo también, porque obviamente también lo crean cuando las empresas funcionan bien. Y si un empresario cuando las cosas vienen maldadas puede despedir a un trabajador con 20 días con un máximo de 12 mensualidades, esa es la fórmula que va a usar. Y ya no va a usar para nada la del despido de 33 días ni la de 45 días. Y tampoco no es cierto de que con esto se va a asentar más el empleo en las empresas, sino todo lo contrario. Va a haber más facilidades para salir de las empresas. Si hubiera habido negociación, sí sería posible eso. Cuando los seres se necesitaban y había una autorización administrativa, eso nos obligaba a las partes, nos obligaba a que nos entendiéramos, porque el entender las dos partes daba viabilidad a la empresa, daba futuro, daba permanencia y si incluso a veces se tenía que ir a algunas partes de la plantilla, firmábamos también esa extinción porque primábamos esa viabilidad de esa empresa. Al no existir ya eso, el empresario de forma independiente va a hacer lo que él decida. Y es que además es así, por eso yo lo resumía de esa manera, porque es que al final, cuando un empresario, ya no hace falta que es que tenga pérdidas, que no es necesario, simplemente como una empresa alegre que va a tener menos ingresos, que tiene menos ingresos de los que estaba teniendo, le puede decir a un trabajador que baje el salario, que se traslade y si no, a la calle con 20 días. Lo vamos a ver para discutirlo con las personas que se encuentran en la mesa. También en la línea parecida a los sindicatos y porque han mostrado su rechazo frontal, se encuentra Julio López, que es el secretario de Políticas Económicas, entre otras cosas, del Partido Socialista en Castilla y León. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Desde el Partido Socialista están convencidos de que esto va a facilitar, sobre todo, el despido, en vez de crearlo. Sí, por supuesto. Sí, porque esta reforma también admite otro tipo de eslogan. Podríamos definir como que es la reforma laboral de o lo tomas o lo dejas. Supone un claro trueque en el que caen los derechos de los trabajadores por tener más poder a patronal y los empresarios tienen ahora mismo la posibilidad de presionar a los trabajadores para decir o aceptas cambios en los horarios, o aceptas cambios en tu jornada, o aceptas reducciones salariales, o aceptas movilidad geográfica, o te espera un despido con 20 días de indemnización con un máximo de 12 o 9 meses. Es una situación en la que a los trabajadores se les deja una situación claramente imposible y en la que la salida está clara. Es una indemnización muy baja que hace apetecible a los empresarios acudir a esta figura de despido. Y es más, la figura prometida para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, que es un contrato indefinido de apoyo al emprendedor, como se llama, pues es una situación francamente complicada en la que a los jóvenes se les dice o aceptas este contrato en el que vas a tener un año de prueba y después tienes despido sin nada, o no hay nada. Por tanto, es una reforma laboral que lejos de fomentar el empleo va a fomentar el despido. Es más, el señor Montoro acaba de reconocer que a medio y corto plazo no va a generar empleo. Por tanto, el propio gobierno ya reconoce que a corto plazo esta reforma no va a generar empleo, que fracasa desde el principio. Bueno, lo que está claro es que solamente el tiempo va a dar la razón a unos u a otros, aunque el deseo de todos es reducir la cifra de parados. Con un 23% de desempleados es imposible salir de esta crisis. El gobierno ha arriesgado mucho en esta reforma, tanto que apenas a dos meses de llegar a la Moncloa, Rajoy podría tener su primera huelga general. De eso hablaremos luego. Antes, les recordamos en un informe las principales medidas de esta reforma laboral. El punto más polémico de la reforma laboral es el que cambia las condiciones de despido. Si los ingresos de una empresa empeoran durante nueve meses, aunque no haya pérdidas, el despido será procedente. Se pagarán 20 días por año trabajado y un máximo de 12 meses. Si es improcedente, ya no se indemniza con 45 días, sino con un máximo de 33 por año trabajado y con un máximo de 24 mensualidades. También hay cambios en los contratos. Se fomentará la contratación indefinida de jóvenes y parados de larga duración, con bonificaciones de hasta 4.500 euros. Volverá a estar prohibido el encadenamiento ilimitado de contratos temporales y se crea un contrato indefinido de apoyo a emprendedores y pymes de menos de 50 trabajadores. El gobierno considera que la reforma servirá para vencer el desempleo. Potencia los contratos indefinidos frente a la contratación temporal. Busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso. El Partido Socialista rechaza la nueva norma. Asegura que no creará empleo y que es injusta para los trabajadores. El 100% de los trabajadores españoles se habrán convertido en trabajadores precarios. Precarios y, repito, indefensos. Tampoco gusta a los sindicatos que cuestionan su constitucionalidad. Hay sentencias del Tribunal Constitucional de hace bastantes años que impiden a la Administración emitir laudos obligatorios. Este es un camino erróneo, injusto y muy peligroso. Este domingo han convocado las primeras movilizaciones y en el aire queda se habrá una huelga general porque los sindicatos quieren asegurarse el respaldo masivo de la ciudadanía. Sin embargo, autónomos y empresarios creen que la reforma va en la buena dirección para la recuperación del empleo. Si en lugar de despedir, si se puede cambiar la jornada, momentáneamente puede salvar la empresa, puede salvar los empleos, pues es mejor eso que no despedir. Por primera vez se regula el teletrabajo y se crea una cuenta de formación para cada trabajador que incluye el derecho a 20 horas anuales pagadas por su empresa. También se establece más colaboración con las mutuas de trabajo para combatir el absentismo. Pero también hay letra pequeña en esta reforma. Se suprimen los incentivos para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso de maternidad. También se podrán recortar sueldos y jornadas hasta un 70% si hay razones que lo justifiquen. Además, ahora la Administración ya no tiene que autorizar los expedientes de regulación de empleo. Aprobada la reforma mediante un real decreto ley, ahora quedan por delante dos meses de tramitación en el Parlamento, tiempo en el que se podrán introducir cambios. Bueno, pues esos serán los próximos meses. Vía enmienda la duda es si va a haber muchos cambios a vida cuenta de que el Partido Popular es mayoría absoluta. Siempre se utiliza lo del rodillo, pero en este caso estaría bien que se admitiesen enmiendas porque la confrontación que existe ahora mismo está clara viendo a todos los agentes sociales. Y la prueba es que se va a tramitar por proyecto de ley lo que va a admitir esas enmiendas. Es verdad que este Gobierno en 50 días ya ha tomado algunas decisiones de reformas estructurales profundas y necesarias. Y en muchos casos por diálogo y por consenso. Esta misma mañana se ha aprobado la reforma financiera con un apoyo parlamentario de más del 90% en el Congreso de los Diputados. Creemos que es una reforma absolutamente imprescindible. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un modelo hoy en día en España donde el 93% de los contratos que se firman son contratos temporales, donde el anterior Gobierno fijó un modelo en que permitía el encadenamiento de contrato temporal uno tras otro sin ningún límite temporal y donde al final los ajustes en las empresas se producían vía despidos o vía cierres incluso de las empresas. Y cuando una empresa se cierra es muy difícil recuperar esa actividad. Y esto es lo que hay que cambiar. Se cambia este encadenamiento sin edíe de contratos absolutamente temporales y se fija un límite para los contratos temporales. Se incentiva la contratación indefinida. Se facilita que las empresas y el trabajador puedan cobrar una parte del seguro de desempleo si comienzan pronto a trabajar. Y en definitiva lo que facilita es que la empresa cuando hace ajustes no tenga que cerrar esa empresa y por tanto pueda prevenir en el tiempo porque lo peor de la crisis económica es que se nos están cerrando muchas empresas y las empresas que se han cerrado cuando salgamos de la crisis esas ya no existen. Por tanto, salvemos las empresas, salvemos las actividades y tendremos una economía con posibilidades de crecer cuando recuperamos la actividad productiva. ¿Para la patronal está bien la reforma o también presentarían alguna enmienda modificada? Lo que se decía, sí, tenemos el compromiso, estamos empezando ya a tener reuniones técnicas con el ministerio, tanto los sindicatos como nosotros. Sí que nos ha advertido la ministra de que las modificaciones que se introduzcan tendrán un carácter técnico fundamentalmente, no de fondo, no estructural, de la propuesta de reforma. A mí me gustaría advertir de dos o tres asuntos de los que se ha hablado en las distintas intervenciones. El despido objetivo no es nuevo, el despido objetivo con 20 días de indemnización y 12 mensualidades estaba ya en vigor, lo único que sé objetiva en las causas del despido. Me parece a mí que es un mercado laboral, al menos irregular, el que aproximadamente el 75% en el año 2010 y el 66% en el año 2011 de los despidos han sido improcedentes. El despido express, que es el que ha sido el habitual fundamentalmente en este periodo de crisis, es más garantista que el despido objetivo, que al final tiene que ejecutarse por unas causas determinadas que vienen bien fijadas por la ley. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que cuando las causas están encima de la mesa, que son objetivas y que además son útiles la consecuencia de las mismas a través de un despido que será el último de los recursos, pero sí una flexibilidad interna que se podrá hacer dentro de la empresa a través de, como decía anteriormente, de modificar las condiciones de los puestos de trabajo será desde luego una herramienta mejor que la de despedir directamente, aunque sea a través de un despido express, que no siempre tampoco era de 45 días, porque ahí había cierta negociación. ¿Puede contestar a...? No, pero nosotros obviamente con el trámite parlamentario lo que desearíamos era de que se cumpla con lo que debería haber cumplido este gobierno, que es el diálogo social. Lo ha obviado totalmente y es más, incluso no ha hecho caso omiso de un deber que tiene, que es por lo menos evacuar consultas, ya no llegar a un acuerdo en un diálogo social, porque eso depende de las partes. Pero no crees que vaya... No van a respetar... No, 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 no ha respetado nada. Lo que tenéis pactado entre los sindicatos y los empresarios. No, 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 no lo ha respetado, no para bajo ningún concepto, lo ha respetado. Es más, yo creo que si fuéramos rigurosos lo que teníamos que hacer empresarios y sindicatos, lo que pasa es que ahora ellos, como están contentísimos, como hemos podido ver en las imágenes, pues obviamente no van a decir nada. Pero lo lógico es que esta reforma laboral, en lo que no hemos llegado de acuerdo, obviamente lo separa mucho y no estamos para nada de acuerdo con las medidas que han tomado. Pero lo lógico y lo razonable es que en lo que han llegado las partes de forma bilateral, empresarios y sindicatos hace muy pocos días, de una forma responsable, hemos llegado a una serie de acuerdos, lo tenía que haber respetado. No lo ha respetado, no ha desregularizado todo lo que nos habíamos dado de nuestra estructura de negociación colectiva. No lo ha tenido en cuenta para nada. Y obviamente nosotros lo que sí pediríamos es que cuando menos se respete lo negociado y que se retire la reforma laboral. Y luego cuando se está hablando del despido adjetivo, bueno, pues el despido adjetivo es verdad que existía, pero no con las casuísticas que existen ahora. Es que ahora prácticamente va a valer todo. Cualquier empresario va a belegar cualquier cosa y la tutela judicial prácticamente va a desaparecer. Y para lo único que va a quedar la tutela judicial va a ser cuando se conculque algún derecho fundamental, cuando haya una discriminación clara de un trabajador en su puesto de trabajo, o por razón de exceso, de raza o de lo que sea. En esos casos es cuando funcionará solo la tutela judicial. En los demás casos prácticamente no va a tener que decidir ni siquiera un juez, porque el propio empresario va a alegar esas causas que tanto le facilitan y lo va a poder hacer. Y antes es verdad lo que dice Terciado, es verdad, se despedía en el modelo anterior, el que más usaba era el despido express. Pero el despido express no se nos olvide, por eso, claro, les viene muy bien a los empresarios. Iba con una indemnización de 45 días. Nosotros no somos defensores del despido express ni de ninguno. No lo queríamos. Pero todos los trabajadores que han salido a la calle en el año pasado, y es la figura más usada, conllevaba 45 días de indemnización. 45 días. Y ahora estamos hablando de que esos mismos trabajadores, se quita el despido express, se quita lo de prácticamente base residual, lo que le ocurra a los de 45 días, porque no lo van a aplicar, y se van a ir a la calle con 20 días, y un máximo de un año. Pero en algunos casos, que es que lo dice la ley, como bien decía antes Julio, en algunos casos, un trabajador, y va a poner un ejemplo, le dice a su empresa, oye, mira, pues la situación que nos encontramos desde el punto de vista económico, tu salario, que son ahora 960 euros, lo vamos a dejar en 800. Lo puede hacer. Y le dice además, y tu jornada de trabajo, en vez de estar distribuida la semana de esta manera, la vamos a distribuir de esta otra. Lo puede hacer. Y si además el empresario le dice, y es que además no te necesito aquí, te necesito que vayas a otra ciudad, a otra provincia, a prestarle el trabajo. Lo puede hacer. Si el trabajador se niega a hacer todo eso, pues obviamente la respuesta es causa, es causa de un despido objetivo, que va con 20 días, y un máximo. En ese caso, ya no se aplica ni siquiera una anualidad. Con nueve meses máximos de despido, ese trabajador se da a la calle. Y ya no cabe ningún tipo de recurso. Podrá recurrir el trabajador, pero no sirve para nada. Sí, cabe recurso. Pero con las casuísticas que nos han puesto... Porque en el juzgado de lo social se seguirán resolviendo las discrepancias que haya y el trabajador va a tener el derecho a realizar... Todas las que queramos. Pero el hecho real es de que las casuísticas que ha puesto ahora la nueva reforma son tan amplias, tan amplias, que prácticamente va a cumplir el empresario con lo que le da la ley. Con lo cual no va a haber ningún tipo de conculcación de ningún tipo de derecho. También quiero recordar que la mayoría de los despidos y de contratación que ha habido en los últimos años han sido de trabajadores temporales, que es algo contra lo que pretende luchar también la nueva reforma laboral. Somos el país de Europa con más paro y el país de Europa con mayor precariedad laboral. Nuestra legislación laboral es la más proteccionista, entre comillas, pero solamente para algunos. Solamente para algunos. El 93% de los contratos de los últimos años han sido en precario. Eso desde luego es una razón contundente. La parte por la que se gana la concatenación, por ejemplo, de esos contratos temporales con lo que acaba, por ejemplo, a lo mejor de contar Agustín. Es decir, que deja en manos del empresario una decisión. Totalmente de acuerdo. Nosotros, desde el Partido Socialista, estamos de acuerdo en lo que se ha planteado desde el CGT y desde los sindicatos. Y es más, nosotros querríamos que en este proceso de trámite parlamentario este toro se vuelva a los corrales. Es decir, creemos que, sinceramente, el efecto de esta reforma laboral es justo el contrario del que se nos quiere vender. Los empresarios se mueven siempre por criterios de rentabilidad económica. Es su función, es su objetivo y es legítima esta postura. Y por criterios de rentabilidad económica se les ha hecho muy apetecible el despido, aunque se diga lo contrario. No solamente porque es más barato. El nuevo contrato de estímulo al emprendedor, el coste del despido es cero, se baja de 45 a 33 días el despido improcedente, sino porque se hace más atractivo, se hace más fácil el despido. Lo acaba de comentar Agustín, el despido objetivo basta con que un empresario, un autónomo, justifique tres trimestres consecutivos de bajada de ingresos que no de pérdidas, y eso es muy fácil de hacer, es muy fácil de hacer, para que pueda despedir por 20 días. El trabajador tiene que aceptar a la fuerza reducciones salariales, modificaciones de su lugar de trabajo y si no quiere tiene despidos de 20 días, y es más, es que incluso desde el punto de vista global de lo que es la economía española, se globaliza, se universaliza el despido. Al principio comentabas bien Jesús que solamente se despedían a los que tenían contratos temporales desde el sector privado, cuando la crisis se ha agudizado se ha empezado a despedir a los que tenían desde el sector privado contratos indefinidos, y esta reforma laboral abarca todo el espectro y permite también despidos de trabajadores públicos, por tanto estamos hablando de una reforma laboral que lo que hace es facilitar el despido, y está dentro de la responsabilidad empresarial no acudir a esa figura, pero muchos nos tememos que de las circunstancias esto que se va a hacer. Ese es el punto más polémico. Podría contestar a que los empresarios solamente pensamos en la rentabilidad económica, yo me niego a aceptar esa afirmación, hay muchas empresas que si el empresario pensara precisamente en eso cerraría la empresa y el dinero lo invertiría en un fondo de inversión que muchas veces son mucho más rentables, eso es una afirmación que desde luego no tiene ningún sentido, un empresario lo que pretende es crear riqueza, crear empleo, darle futuro a su entorno, estamos pensando en muchas ocasiones en que hay empresas en ámbitos rurales que es la única actividad económica. Empresas ahora mismo, por ejemplo, no tienen problemas económicos, yo creo que dar pérdidas de ingresos en nueve meses en la situación que tenemos prácticamente son todas, y no hace falta pérdidas. No sé si eso compensa la parte... Pérdidas durante tres trimestres o caída de ventas durante tres trimestres, es cierto que probablemente falte introducir en la norma una proporcionalidad, eso entendemos que sería razonable, en estos momentos no está incluida, pero probablemente se incluirá en el trámite parlamentario, eso pensamos nosotros que además sería razonable, pero desde luego si la proporcionalidad es adecuada y desde luego si la empresa está en pérdidas, cuanto antes se ataque el problema mejor, porque mejor será que una empresa de 40 trabajadores sigan 30 de ellos trabajando, aunque tenga que haber 10 despidos, a que los 40 se vayan a la calle y el empresario tenga que cerrar la empresa. Yo creo que es de lo más... Si esta reforma se hubiese aprobado hace un año, o año y medio, se hubiese evitado el cierre de muchas empresas y con ello, por consiguiente, también que muchos trabajadores se hubieran ido a la calle, porque parece que ese es el argumento que se persigue aquí, que es decir, que se evita a toda costa que una empresa se encuentre con pérdidas y que no pueda despedir absolutamente a nadie porque no lo pueda hacer. Luego hablaremos también de los EREs, que ahora no hace falta tampoco que haya una autorización judicial por el medio y entonces puedan afrontar un ERE sin la necesidad de ningún tipo de autorización y evitar el cierre. Es que es lo que ha pasado en Europa. ¿En Europa qué ha pasado? En Alemania la tasa de paro es el 7%. ¿Qué explicación tiene que cuando teníamos una fase en la que el paro de España y Alemania eran casi el mismo y tengamos un paro que es casi cuatro veces superior en España a Alemania? Pues que en Alemania, cuando una empresa entra en pérdidas, hace todo lo posible por pervivir en el tiempo y por entrar en beneficios lo antes posible para poder existir. ¿En España qué ha pasado? Pues que la solución definitiva era cerrar la empresa. Tenemos cientos de miles de empresas de tejido productivo en España que se ha destruido en estos últimos años que cuando salgamos de la crisis no vamos a tener encima de la mesa. Se ha hablado mucho de cómo se despedía antes. La fórmula natural del despido es que como había un 93% de los trabajadores que se contrataban que eran contratos temporales, cuando se acababa el contrato temporal de seis meses, ese contrato simplemente no se renovaba. O ahora, con la normativa última, se podía volver a renovar sin EDIE, con lo cual teníamos muchísimos trabajadores que jamás llegaban a un contrato fijo. Y estamos hablando de cómo se hace con el 7% de los trabajadores que tenían un contrato indefinido, que eran absolutamente la minoría. Ahora cambiamos un modelo distinto. Ya no se trata solo de hablar cómo se despedía antes. Lo más importante de ahora es cómo comenzamos a contratar. Y se crean nuevos instrumentos de contratación. Por ejemplo, a mí me parece muy importante los incentivos que se dan a los autónomos por contratar. Ahí es donde discrepamos también nosotros, en esos modelos. Yo es que creo que ese es el error. Parece como que se está aquí vendiendo de que con esta reforma va a haber una estabilidad total en el empleo, el poco que haya o el mucho que haya en este país. Y eso no es cierto. Nosotros creemos que con esta reforma va a dar todavía mucha más inestabilidad y mucha más precariedad, aparte de que va a abaratar los salarios y todo lo que hemos dicho, las causas, las casuísticas del despido. Hasta un trabajador que tenga un absentismo justificado, porque puede estar enfermo, pero aunque lo tenga justificado con el médico, como acumule un 20% de absentismo en su jornada durante dos meses, despido justificado. Eso lo pone como causa objetiva para despedir al trabajador. De eso estamos hablando. Y cuando está hablando de las modalidades de contratación, no acaba con la precariedad de mucho menos. Pero ¿cómo va a acabar la precariedad un contrato que llaman indefinido? Indefinido. Que tiene unas subvenciones, eso sí, con dinero público, se le va a dar subvenciones a los empresarios. Dinero público de 3.000 euros por crear ese empleo, o 3.600, depende si es el primer empleo, o es de una mujer, una serie de cuestiones importantes. Que me parece bien que se le diera si siempre y cuando fuera ligado a la permanencia de ese trabajo, me parece bien, porque era en empleo y que estuviera durante un tiempo ya garantizando ese empleo estable. Pero ¿qué fijeza puede tener ese trabajo cuando tiene un periodo de prueba de un año? De un año. Pero si se necesita un mes, dos meses, un empresario, para saber si un trabajador funciona o no funciona. No, no, en un año. Pero las subvenciones duran tres años. En un año lo puede, sí, sí. Pero si el empresario despide al trabajador, tiene que devolverlo. Es igual. En un año continuamente estará anotando esa persona. El contrato de aprendizaje y de formación, hasta los 33 años podrá estar, porque hasta los 30 se lo puede hacer. Un poquito antes de que venza esa persona, que llega a los 30 años, le hacen un contrato de formación, 33 años, pregrinando de sector en sector, formándose y aprendiendo con un salario, con el salario mínimo entre el profesional, que es lo que le van a pagar por ese algún trabajo de trabajador a esos niveles. O el trabajo a tiempo parcial, que se regula. Les dejan hacer horas. Pero, hombre, por favor, un trabajo a tiempo parcial, que se puede entender en algunas casuísticas, como se quiere vender, que es para conciliar la vida laboral con la personal, pero además te dicen, no, pero pueden hacer horas. Ya ahí está la trampa. O sea, te hacen un contrato de cuatro horas y acabarás trabajando ocho horas, porque cuatro los vas a cobrar de horas extraordinarias. Pero ¿dónde está la estabilidad? ¿Y dónde están los contratos indefinidos en este nuevo modelo? Este modelo nos va a traer más precariedad. Y, por desgracia, lo decía antes el moderador, cuando hablaba ahí de que el tiempo da y quita razones, pues el tiempo como va a dar y quita razones, seguramente, si esto se puede ver dentro de unos meses, lo podemos ver las consecuencias de esta reforma laboral. En vez de cinco millones que tenemos largos de parados, tendremos más de seis millones de parados. Y al final, aquí se recuperará el empleo cuando se recupera la actividad económica, porque con las leyes que teníamos anteriormente, cuando la actividad económica era dinámica en este país y en esta comunidad, crecíamos en empleo como ninguna, como el país europeo. Y crecíamos mucho más en empleo que Alemania, que Francia, que todos. Porque en aquel momento era una situación buena económica. Cuando la situación es mala, pues también, obviamente, las cosas van mal. Y aquí se quiere aprovechar esa situación nefasta económica en la que nos encontramos, en esta tremenda crisis, pues para, de alguna manera, hacer de nuestro mercado laboral un mercado laboral tercermundista. Sí, pero se habla de la reforma como una solución, pero hasta ahora estábamos viendo que en el propio territorio, con la misma norma, hay comunidades autónomas que tienen un paro disparado. Eso... Sí, pero aquí hay una cuestión... Y en otras, muchas menos. Hablamos del norte, sobre todo... Por cierto, Castilla y León, de las que menos paro tienen. Tenemos la mitad de paro que... Pero entonces yo no sé si... Porque se nos va gente de aquí, que esa es la frontera. Pensar de que la reforma puede ser, a lo mejor, la solución. Ahora mismo ya se estaba demostrando que funcionaba en varias velocidades. Entonces, me permite intervenir un segundín. A mí me gustaría recordar que antes de que llegara Mariano Rajoy al poder, al gobierno, desde la parte empresarial, desde el Partido Popular, se decía que la única forma de crear empleo era creciendo por encima del 2%. Esa premisa sigue siendo válida. El año pasado gobernando Zapatero y este año gobernando Rajoy, para crear empleo hay que crecer. Y esta reforma laboral no contribuye a ello. Insisto, hace dos días, el señor Montero ha reconocido que esta reforma laboral no va a crear empleo, que genera confianza. Generar confianza a los empresarios, que tienen un barco laboral mucho más seguro. A los trabajadores les sume en la más absoluta inseguridad. Justo todo lo contrario. Es una reforma que objetivamente abarata el despido. Otra cosa es que, como dice el señor Terciado, se utilice más o menos por parte del sector empresarial. Nosotros nos tenemos que sí, pero abarata el despido. Con lo que eso, por otro lado, supone un fraude electoral, porque Mariano Rajoy dijo que no iba a abaratar el despido. Y efectivamente, quizás en lo que son las estadísticas, es verdad que el porcentaje de contratos temporales disminuye con relación a los indefinidos. Pero eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el nuevo contrato estrella que trae esta reforma, el de la definida, la contratación definida de apoyo al emprendedor, es un contrato que es más atractivo que el temporal para el empresario, porque tiene un periodo de prueba más largo y porque encima no tiene ningún tipo de indemnización. Se despide al trabajador durante los 365 días. Por tanto, es verdad que quizás en las estadísticas oficiales salga que el número de contratos indefinidos sobre el número ha aumentado con respecto a los temporales, pero la realidad laboral será la misma. Habrá un montón de jóvenes que estarán contratados y que sabrán que antes de un año se les despidirá sin ningún tipo de indemnización. Por tanto... Jesús, yo creo que la norma incluye las suficientes cautelas como para que nadie se aproveche de ella. Y tengo que defender, además, que ningún empresario se va a dedicar a despedir ni a contratar por una afición o por un deporte, sino porque necesite a alguien para ejercer su actividad. Y si ese trabajador es productivo, si ese trabajador que se implica con la empresa se forma a la vez que trabaja y esa prueba de 12 meses es óptima, desde luego el trabajador continuará en la empresa. Tengo que decir que además esas bonificaciones son de hasta 3 años y que si en un momento determinado el contrato se extingue, hay que devolver todas las bonificaciones que se han recibido y por lo tanto yo creo que es una nueva modalidad de contrato especialmente beneficiosa para las empresas en Castilla y León. Habla de pymes de menos de 50 trabajadores que son prácticamente todas. En Castilla y León más del 99%. O sea, el 99% de las empresas en Castilla y León van a poder hacer un contrato además para un colectivo que en porcentaje supera el 45-46% de paro que es el de los jóvenes o el de la población de más de 45 años que tienen verdaderas dificultades para una inserción laboral. El empresario si tiene esas bonificaciones y si el contrato en este momento de incertidumbre puede tener un periodo de prueba para que el empresario se atreva a contratar. Yo creo que eso va a dinamizar la contratación aunque no crezcamos al 2%. Yo creo que con la legislación anterior no creábamos empleo si no crecíamos por encima del 2%. Yo creo que con esta reforma podremos crecer en empleo muy por debajo de esa cifra de crecimiento. ¿Y ustedes creen que habrá huelga? Bueno, pues lo vamos a comprobar, lo vamos a preguntar a nuestros contertules pero será después de la publicidad. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en Espacio Abierto desgranando esa reforma laboral. El domingo se celebran las primeras manifestaciones. Será el momento de comprobar el ánimo social de los trabajadores. ¿Habrá huelga general? ¿O los sindicatos tienen miedo quedarse solos detrás de la pancarta? Hoy escuchábamos también a su compañero Ángel Hernández, secretario regional de comisiones obreras que de momento estaban formando el ejército. Sí, bueno, contesto a eso pero antes quería matizar alguna cuestión que había dicho Jesús Terciado. Nosotros no que limilizamos aquí a la actitud empresarial que los empresarios en este país están haciendo una labor loable en la mayoría de los casos. Eso que quede claro. Porque parece como que aquí nosotros es que estamos en contra de la actitud empresarial que se está manteniendo y en ese caso obviamente quiero dejarlo medianamente claro. Hacen un papel y es un buen papel y obviamente son necesarios igual que todos los emprendedores que debe de haber y cuanto más haya pues mucho mejor nos irá también en el tema de la economía. Lo único que aquí estamos criticando es que la reforma que no han hecho ellos que no han hecho los empresarios que ha hecho el gobierno sustentado por el Partido Popular es una reforma que les da unas magníficas herramientas a su favor y desde luego desequilibran la balanza de lo que debería de haber en unas relaciones normales entre empresarios y trabajadores. Es una reforma que hacen de parte empresarial lo hace el gobierno en favor de los empresarios y en detrimento de la parte social o de los trabajadores y eso que quería yo dejarlo claro porque también aparte de lo que hemos aquí hablado anteriormente estamos hablando que en la desregularización de la negociación colectiva es tal que ahora se permite con una tremenda facilidad descolgar a una empresa de un convenio. Estamos hablando que acaban con la atractividad de los convenios un convenio cuando se deja de negociar a los dos años puede ir al convenio de ámbito superior o a la normativa básica si no existe con lo cual si en un determinado sitio hay una estrategia dilatoria de no negociar pues obviamente al final ese convenio pierde todos sus derechos y acaba con la normativa no, no, no eso no estaba pactado como bien sabe Jesús Terciado eso era lo que habíamos salvado para que no existiera y eso es lo que el gobierno no ha respetado igual que no ha respetado todas estas medidas de flexibilidad interna que habíamos pactado nosotros otros mecanismos fundamentalmente lo que habíamos pactado empresarios y sindicatos era la voluntad y la necesidad de que todo esto se abordara con acuerdo y se daba el poder en las empresas y el poder en la representación empresarial y sindical de que hubiera acuerdos y todo se supeditaba al acuerdo y contesto a lo siguiente a la pregunta que se me había hecho de la huelga nosotros queremos conectar con la sociedad tenemos muchas muchas razones es verdad que la situación ahora es muy muy difícil es una situación tremenda en la que están sufriendo muchos trabajadores y muchos ciudadanos es verdad que se asienta una resignación muy fuerte en la sociedad y hay miedo en muchas empresas de muchos trabajadores que piensan que van a perder el empleo si hacen una movilización bueno pues nosotros queremos pulsar la opinión este domingo a las 12 en todas las ciudades de Castilla y León vamos a ir subiendo a la medida que vaya avanzando el tiempo el nivel de movilizaciones y claro que no descartamos que en unas fechas más adelante pues se pueda hacer una movilización más contundente no sé si fue afortunado o desafortunado que Rajoy ya augurara ahí en el Consejo Europeo que le iba a costar una huelga parece que es lo que anima ya que pero parece que la sociedad tampoco no está por la labor de momento de ponerse al menos hasta ver los resultados de esta reforma ponerse detrás de la pancarta yo confío en la responsabilidad de los sindicatos que la han tenido siempre en los momentos más importantes de la historia de España y este es un momento particularmente difícil de los más difíciles que hemos vivido en los últimos años y es verdad lo que dijo Rajoy que los sindicatos le hicieron una huelga a Zapatero y Rajoy tampoco es de mejor condición no tiene por qué serlo que el resto de los presidentes del gobierno a mí lo que me costaría realmente es defender el modelo actual que tenemos es un modelo que nos ha llevado a la tasa de paro más alta de la Unión Europea que nos ha llevado a que el 93% de los contratos sean contratos temporales a que tengamos un encadenamiento sin límite de un contrato tras otro y por tanto yo pregunto qué tiene de malo que ahora se limite ese encadenamiento sin edir de contratos temporales que se fomente el contrato indefinido o por ejemplo que se pueda cobrar por parte de un trabajador una parte del 25% del seguro de desempleo si comienza a trabajar porque un riesgo que había hasta ahora es que cuando una persona recibía un empleo tenía que renunciar íntegramente a ese seguro de desempleo y a veces ni le merecía la pena ahora lo que va a permitir es compatibilizar 50% de la prestación de desempleo del trabajador pero aquí salen beneficiados todos sí, sí, sí pero es que también eso me parece hasta inmoral y luego también discrimina negativamente al trabajador en paro que tiene prestación económica que a veces es más fácil que se le contrate en ese tipo de contratos que al que no tiene ningún tipo de prestación económica es un ahorro descarado de no pagar esas prestaciones porque no va a tener más beneficio o igual un desempleado que a lo mejor lleva tres años y ya no tiene ningún tipo de prestación pues parecería más razonable que tuviera preferencia a la hora de colocarse ese de larga duración aunque no tenga prestación que el que tiene prestación económica porque como el presidente yo también sé que con esto ganamos todos porque gana el trabajador que encuentra un trabajo y que conserva una parte de su prestación gana la empresa no el empresario la empresa que puede crear este puesto de trabajo más fácilmente y gana el conjunto de la sociedad se ha dicho si el ahorro no es para el gobierno el ahorro es para toda la sociedad que una persona que está cobrando un seguro desempleo es siempre mucho más caro que aquel que trabaja y está contribuyendo y tiene la perspectiva de futuro pero es que esto también se vende como una lucha contra el fraude y hay un retorno posterior porque ese trabajador la empresa cotizará por él y habrá un pago de IRPF en las retenciones o en la liquidación yo quiero también al hilo de lo que decía Agustín poner en valor nuestro acuerdo con los sindicatos eso lo hemos hecho ayer mismo además tanto el presidente como de COE como yo insistimos en que el acuerdo lo hemos firmado para cumplirlo otra cosa es que la legislación laboral que aprueba el gobierno que es el que decide cómo se hacen las cosas ahora nos ha modificado algunos temas pero vamos a intentar que eso vuelva al acuerdo que teníamos porque creo que el ejercicio de responsabilidad que los sindicatos han hecho en la firma del acuerdo último de hace unas semanas ha sido importantísimo entiendo que el nuestro también pero yo creo que los sindicatos en un giro copernicano en su actitud previa admitieron en un momento determinado una moderación salarial y una referencia al incremento de los salarios desindexándolo del IPC separando del IPC y haciéndolo mucho más moderado admitieron también unas cláusulas de flexibilidad interna cuya resolución posterior en nuestra opinión es más ágil y más rápida que la que aprueba el gobierno a través de un órgano consultivo nacional de convenios colectivos que no sabemos en estos asuntos concretos desde luego creo que nuestro acuerdo era muy favorable y que teníamos herramientas para llevarlo adelante y en estructura de negociación colectivo ya preveíamos nosotros que la negociación en la empresa fuera prevalente aunque las estructuras de negociaciones nacionales y de comunidad autónoma pudieran decir algo pero yo creo que teníamos un buen acuerdo yo primero matizar también mis palabras la nueva reforma laboral lo que hace es diseñar un nuevo escenario de juego en el que a nuestro juicio pierden peso los trabajadores ganan poder los empresarios y lógicamente los empresarios aprovechan el nuevo marco regulador simplemente es lo que quería decir con esas palabras y cuando desde un partido político criticamos esta situación o cuando desde los sindicatos movilizan convocan manifestaciones huelgas generales lógicamente no es contra el sector empresarial que aprovecha el nuevo escenario sino contra el responsable de que existe este nuevo terreno de juego que es el partido popular que es quien gobierna sinceramente consideramos que objetivamente hablando hay más elementos que los que había hace unos años cuando se hizo la otra huelga general para que los sindicatos den el paso otra cosa es que interese más o menos por el momento actual porque se interesa digamos movilizar en forma conjunta a toda la población a todos los trabajadores pero objetivamente la situación es peor y lo peor de todo que el partido popular no se había vendido que iba a hacer una cosa y ha hecho justo lo contrario eso todavía justifica más la reacción por parte de los trabajadores está claro una pregunta más ¿qué le parece que los parados tengan que hacer trabajos sociales para demostrar que no están haciendo otros trabajos? eso es como demostrar que ahora mismo no tenemos 5 millones otro disparate el valle de los caídos los hicieron los presos pues ahora a lo mejor aquí ayuntamientos van a poner el cemento y van a pedir a los servicios públicos que le manden parados para que vayan a hacer las obras y van a tener que despedir esos ayuntamientos a quienes estaban haciendo la obra o van a tener interés y además hablan de obras de interés general para la comunidad interés general pueden entrar tantas cosas a lo mejor un centro de mayores que están atendiendo en un pueblo pues lo están atendiendo dos personas pues a lo mejor se les ocurra en un ayuntamiento que lo pueden ahorrar el coste salarial mandando a parados que reciben prestación a hacer eso un auténtico disparate ¿qué tiene que ver eso para mandar a estos tres desempleados a que vayan a hacer labores de prestación como si fueran condenados a hacer labores de prestación social otro tipo de relaciones si hay fraude atajes el fraude controles nosotros no somos los que defendemos el fraude nosotros queremos que no haya picaresca y que obviamente si un trabajador está recibiendo una prestación por una serie de razones la tiene que cubrir seguir cobrando pero no porque pueda haber fraude en un pequeño trabajador a ver en un pequeño porcentaje se quiera criminalizar a todos los parados y la mayoría de los desempleados desde luego no están haciendo ningún fraude lo que están haciendo en muchos casos es pura y dura supervivencia porque con los escasos recursos que tienen no pueden llegar no pueden comer pues tendrán que hacer algún pequeño ajuste algún pequeño trabajo que a veces a lo mejor no se da de alta no se legaliza pero eso ocurre en todo el sector de autónomos de esta comunidad que lo que tiene que hacer es una política de control de lucha contra el fraude no solo con lo que puedan hacer los trabajadores que es el menor sino con lo que pueda ser el fraude económico que existe en esta sociedad es como en el absentismo un pequeño fraude hay un enorme fraude en el absentismo laboral injustificado desde luego cuando el absentismo es justificado porque hay una baja determinada que está respaldada por un criterio médico etcétera no tenemos nada que decir pero hay un enorme absentismo laboral injustificado que además lo vemos clarísimamente cuando en las administraciones muchas veces incluso triplica al de la empresa privada ¿por qué? pues porque las consecuencias no se suelen dar no suele haber consecuencias esas cifras del absentismo y no nos creemos nosotros que los trabajadores de la administración tengan menos la salud peor que la del resto de los ciudadanos o el resto de los mortales y desde luego hay también en el desempleo gente que está cobrando el desempleo también hay fraude evidente y se conoce y yo creo que medidas como esta o alguna otra no es para hacer construcciones ni aceras sino para servicios sociales y para saber que el trabajador que está cobrando una prestación desde luego no está en el mercado negro que sabemos que es muy alto existe que se encuentra la lámpara y dice no me quiero poner nunca malo y le convirtió en autónomo es un poco la la respuesta que los autónomos nunca se ponen malos alguna cosa estamos ya fuera de ello si se habla de los autónomos y la verdad es que siempre nos olvidamos de ellos y reciben bien esta posibilidad ¿por qué? pues porque están muy cerca del problema real ellos saben las dificultades que tienen son cientos de miles los autónomos que han desaparecido y ven ahora la ocasión para que haya una oportunidad para que España esté donde tiene que estar que es en los países más importantes de Europa una parte muy relevante de los países tienen este mismo mecanismo y nosotros no podíamos seguir como estábamos y era necesaria una reforma y esto es lo que está haciendo este gobierno reformas profundas en un momento muy difícil no tenemos tiempo para más muchas gracias a los cuatro decíamos que el tiempo le ha dado la razón veremos cómo esta reforma afecta al mercado laboral si unos tenían la razón o la tenían las otras seis despidos o hay contrataciones nosotros nos tenemos que ir les dejamos continuo aquí la información en Castilla y León Televisión de la mano de Juanma Pérez continúan los servicios informativos nosotros volvemos el próximo jueves buenas noches chau